Irritable, aburrida y amargada A veces siento náuseas Calabres en todas partes Calorones Pero estoy bien Pero me siento bien Me siento bien Me siento Me siento bien 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 Bueno, allí la tienen Nuestra queridísima Mirna Ríos Cantante, actriz, locutora Dios mío, infinidad de premios No, cuando iniciaste este trayecto Este camino Este, porque de verdad He conversado con muchos maestros de la música He conversado con varios conocedores del tema Y todos coinciden en una afirmación Tiene una de las voces más bellas de Venezuela Qué lindo que estás aquí con nosotros el día de hoy Por favor, aplausos Bienvenida Gracias a ustedes Gracias, gracias, gracias a todos Un placer saludarte Melissa, a ti mi amor Bueno, feliz de estar esta noche aquí con ustedes Uy, qué bonita me veo en cámara Ay, como que estoy un poquito No, no, no No, no Deteriorarán nada Preciosa Yo le dije al camarógrafo Mire, ya sabes Como Jennifer López Trátame como Jennifer López Miren, feliz de estar aquí De verdad Me encantan esas cosas lindas que ustedes dicen Sobre todo los músicos venezolanos Que yo me siento inmensamente orgullosa del músico venezolano Porque para mí los músicos venezolanos son lo máximo Y tú siempre lo reiteras, ¿no? Porque, bueno, lo voy a compartir con Orlando Que probablemente no sabe Y con alguno de los televidentes Tiene jornadas de cantoterapia, ¿no? Que se hace en Casa Dorada Y van muchos músicos, sé que congregan La mayoría son personalidades que saben cantar a la perfección Otros simplemente van para cantar por primera vez, ¿no? Pero todos ellos están de acuerdo En que tienes una voz excepcional Que siempre tienes que ser su maestra, ¿no? Porque también das en partes clases de canto Pero ella tiene esta jornada que se llama cantoterapia Y el día de ayer, de verdad que me conmovió muchísimo Y quiero que nos cuentes lo que pasó Porque yo me puse a llorar, Orlando Pero yo creo que ya que nos estás abriendo el apetito Creo que primero deberíamos saber ¿Qué es una sesión de cantoterapia? Exactamente O sea, porque me estás lanzando No sabes qué es Claro Me parece excelente tu duda Entonces, ¿qué es? ¿Y qué pasó ayer? Bueno, yo sentía... Melissa me invitó a Casa Dorada Yo le hablé de mis cantoterapias Y ella gentilmente abrió sus puertas Para que yo llevase allí A todos mis invitados Mis amigos A los cantantes nuevos Músicos Gente que quiera cantar Inclusive mucho público Que no conozco De eso se trata De eso se trata Que la gente vaya a conocer un poco Que es cantar A relajarse Les cuentas técnicas A buscar técnicas Les doy un poco de técnicas de canto Lo que yo he aplicado durante muchos años Les explico un poco Cómo crecer en el mundo de la música Entonces tengo un taller Que lleva muchas cosas, ¿no? Pero yo lo simplifico esa noche Que es muy participativo Sí, es muy participativo Sí, muy participativo Mirna se mete en la conversa Hace reír a los comensales Cualquiera puede apuntarse Con un tema Con un tema que quiera cantar Para cantarlo allí Y es acompañado por los instrumentos De la señora Mirna Pues ella con su pandereta No, yo soy un puñero con mi pandereta Yo les explico Cómo respirar Diafragmáticamente Cómo vocalizar Cuál es el procedimiento Que debemos ejecutar Antes de cantar Sobre todo el calentamiento de la voz Que todo el mundo debe calentar su voz Antes de cantar Y la gente normalmente no lo hace Pero es que a mí me ha llamado mucho la atención Que ahora cuando uno va a hacer un show El artista no canta El que canta es el público Tú no sé No sé si se han dado cuenta Claro Que uno quiere cantar Está todo el mundo cantando Entonces yo le dije a Melisa Bueno, hay artistas que no cantan Cantar la computadora Pero eso es otro tema Eso es otro tema Eso es otro tema Ajá, pero cuenta el episodio de ayer Ahora Que quedó definido el tema Sí, el episodio con mi amiga Bueno, yo tengo una amiga Que es alumna mía desde hace muchos años Y en este momento Está padeciendo de una enfermedad terrible Como es el cáncer Y entonces Cáncer de los senos, por cierto Y está haciendo un tratamiento muy fuerte Pero las cantoterapias Le han servido a ella Y a todas las personas que vienen Que es lo que yo les explico Hay que cantar para sanar La gente a veces no lo cree Pero cuando tú cantas Tú estás sanando Tus células Tu espíritu Tú estás dándole vida a tu cuerpo Y ella no ha dejado de implementar eso Y ella se va a hacer sus quimioterapias Y cuando regresa a su casa La llaman de la clínica Para preguntarle cómo se siente Porque las quimioterapias Ella no le da oportunidad a eso Ella se pone su peluca Porque se le ha caído todo su cabello Pero ella se pone su peluca Y cuando tú la ves cantar La gente le encanta Porque es una artista en potencia Ella sabe que ella ha sanado A través de la música Y yo estoy feliz De que nosotros podamos llevar ese mensaje A tanta gente que cree Que cantar es una cosa Y bueno, cántate ahí una canción No, no, cantar es sanar Las personas que van a las cantoterapias Que van a los karaokes No saben toda la vida Que le están dando a su cuerpo A su mente Recuerden que la mente es algo Que hay que cuidar Como con pincel Cuidar tu mente Para que siempre esté sana De buenos pensamientos De alegría Yo siempre Yo tengo tiempo que ahora Cuando me levanto Así tengo un problema Que me esté fastidiando Yo soy una mujer muy alegre Y dígame ¿Dónde es la pachanga? ¿A qué hora tengo que cantar? Vámonos Melisa Para casa Y eso que estás diciendo Me lleva a la pregunta Que estaba pensando Que era ¿Hay géneros musicales específicos Para determinados momentos del día? Por ejemplo El reggaetón Cantar reggaetón También es sanador Mira Toda la música Toda la música Lo digo porque está de moda Claro Pero la música es sanadora Siempre y cuando te guste Porque si a ti te gusta el reggaetón Tú vas a sentir vida Con el reggaetón El pum pum Tú vas a sentirte feliz Realizado Con el perreo Con el perreo Y te agachas Y ve a ver que Eso es vida Eso no importa Te gusta el jazz Y escuchas un jazz Que te llena Y que te gusta La música clásica O sea Todo Toda la música Es sanación Tu cuerpo está lleno de música Tócate tu corazón Claro Cada órgano tiene música Tiene un sonido Que emite música Entonces bueno Qué maravilla Mirna Yo estaba leyendo Que justamente tu nombre Fue una sugerencia De Mario Suárez El papá de Nora De Nora De mi prima Ah Ah verdad No pero te cuento Que yo me ¿Cómo fue esa historia? No yo me iba Yo me iba A llamar Mirna Cuando yo nací Mi mamá me puso Mirna En mi tarjeta De nacimiento Pero a los días Mi mamá estaba jugando El 5 y 6 Y había una yegua Llamada Willerma Y mi mamá No no Mirna no 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 Mi mamá estaba a punto De ganar el 5 y 6 Con el nombre De esa yegua Y ella dijo Le cambio el nombre A la muchachita Si gano Si gano Y ganó El 5 y 6 Y me puso Willerma Me cambió el nombre A la prefectura Y me cambió el nombre Entonces yo tengo Mi tarjeta de nacimiento Con el nombre de Mirna Y luego Willerma Que es mi partida de nacimiento Ella se ganó el 5 y 6 Pero tú no fuiste tan afortunada Bueno entonces Bueno te voy a decir Que mi nombre Este Willerma Con los años Yo fui Asimilando Asimilando Entonces en mi casa Me llaman Willy Willy Como un diminutivo Este Cuando empecé a crecer En el mundo de la música Fui al sindicato De radio y televisión Y don Mario Suárez Era el presidente Del sindicato Y cuando me dijo ¿Cuál es tu nombre? Willerma Ay Sape Me dijo Pero que nombre tan re feo ¿Quién te puso eso? Yo miré a mi mamá Viste mamá Por culpa tuya Entonces Mamá ¿Cómo se te ocurre? Y entonces le expliqué Fíjate Mi mamá Me puso el nombre De una yegua Y Mario dijo No, no Señora Con su hija No va a triunfar Nunca Con ese nombre ¿Quién se le recuerda Que ella se llamaba Willerma? Entonces Él dijo Hay que cambiarle el nombre Yo le dije Yo me iba a llamar Mirna Ese es el nombre Porque está Mirla Está Mirta Está Mayra Está María Teresa Y yo dije Guau Sí Mirna Perfecto Entonces claro Yo entré al mundo De la música Estaba muy pegada Mirla Muy pegada Mirta Todas estas Las cantantes Con M Y yo llegué Canté en el Festival De la Voz de Oro Tuve una muy destacada Presentación Y me contrató Benevisión Y a partir de ese momento Este Me metieron en el grupo De las M Que yo no sé Hasta dónde Me ayudaron O te perjudicaron Mira Yo no sé Ya casi tenemos que despedir Pero cuéntanos Conociste Conociste O compartiste escenario Yo no sé si los conociste O si tuviste la oportunidad De entablar Conversación Con ellos Con Julio Iglesias Con Armando Manzanero Con Julio Iglesias Con Manzanero Era mi compadre Me bautizó Porque tú mencionaste El Festival De la Voz de Oro Pero Claro Estamos hablando De una época En que había muchos Muchos festivales En todas partes del mundo Y en esos festivales Iban todas estas figuras Rafael Julio Iglesias Mirla Con cuál de ellos Entablaste alguna amistad A lo mejor Mira Con Julio Iglesias Me llevé muy bien Y lo aprecio Lo quiero muchísimo Es un hombre muy humilde Es un tipo muy simpático Muy agradable Muy cariñoso ¿Y no te echó los perritos? No No me echó los perros A mí no Pero una hermana mía Sí ¿Pero una hermana tuya De sangre O una hermana tuya Y una amiga Una hermana mía De sangre Sí Y Julio le decía Pues mira Que no quieres pasar La noche conmigo Mi hermana decía Ay no Ay no tú Mira Este Hice una amistad muy hermosa Con Dani Rivera Dani Rivera es un hombre Con un corazón Que ustedes lo saben Él está de viaje Está en Nueva York En Los Ángeles Y siempre me manda Una tarjeta Siempre me manda Un regalito O sea me parece bellísimo Armando Manzanero En Paz de Cáncer Era un hombre muy especial Un hombre muy divertido Muy cómico Siempre me echaba Unos chistes Súper Súper vulgar Yo decía Armando Es que tú sabes Que los mexicanos Son muy jocosos Como los venezolanos Nosotros somos muy jocosos Y Armando Era un hombre muy jocoso Bueno Que esté allá En el cielo Cantando sus Maravillas de canciones Mirna Y ya creo que nos queda Un poquito tiempo Bueno Pero quería preguntarte Por el tema de monólogos Porque ya hemos comprobado Aquí in situ Y al público también Que eres muy divertida Que eres muy ocurrente Recuerdo que además Sí En la época en que salió El tema de las seis grandes Tú eras como la monologuista Me encantaba Un poco Me encantaba No has pensado En un espectáculo De esas características Que tenga Un toque biográfico Bueno Sí Quiero Quiero hacer eso Justamente Quiero hacer en teatro Un poco de mi biografía Para contar Todas las anécdotas Que tengo Que además Son comiquísimas Porque el Pato Lucas Y yo O sea A mí me ha pasado De todo Y dentro de todas Las cosas lindas Que me han pasado Y que me van a pasar Quiero invitarlos A Casa Dorada Que voy a estar pronto Con ustedes allí Haciendo un concierto El viernes El viernes El viernes 16 Me encantaría Que me acompañaran Para Estoy en un momento Muy importante De mi vida De mi carrera Estoy en un momento De mucho crecimiento Espiritual Y yo creo que Son los momentos Maravillosos En que uno Lo que le regala Al público Es lo máximo Es así Sale de tu corazón ¿Van a ir? Les vendo la entrada Acepta Pago Móvil Mire Yo quisiera Yo quiero felicitar A mi interés Pero me encantaría Yo quiero tener Un club de fans Así como el de Luis Miguel Ay manita Mira No te gustaría Dedícate a mí A partir de este momento Sí, me encanta Ay Mirna Gracias por este ratito Por haber compartido Con nosotros Por contarnos Tus experiencias De una manera Tan jocosa Y así es Así es en cada uno De su show Entre canción y canción Entre tema y tema Se van a reír Un mundo Bueno, yo invito De verdad A todos los venezolanos A todas las muchachas A los muchachos Para que vengan A las cantoterapias En Casa Dorada En Casa Dorada Que me han contado Que me han contado Que les ha pasado Y que además de eso Yo sé que a partir De que les cante Esta canción Voy a tener Un club de fans Muy importante Que se van a dedicar A venir A seguirme Por favor Se los pido Y Luis Miguel Me le da salud Dile que yo Soy su fan Número uno No tendría posibilidad De verme con Luis Miguel Así sea en el camerino No te pide nada Nada al cuerpo Bueno, yo te voy a decir Después que Miki Me conozca Y me oye a cantar Cualquier cosa Puedo ser Ay Dios mío Sábado de carnaval Es la etiqueta Que estamos utilizando El día de hoy Vamos a una pausa Ay, ¿para qué pausa? Gracias Mirna Gracias por ese ratito Qué lindo Espero que se repita Claro, claro Por favor ¿Quiere decir que me vaya? Ya venimos Me voy pues Me voy ¿Qué voy a hacer? El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Quiero que se repite No, no, no No, no Es lo que no